Hola moradores, hoy os enseñaré cómo conseguir la cámara de fotos ProSnap Deluxe de Fallout 76 de manera súper rápida y fácil, ya que no será prácticamente imprescindible para poder completar algunos desafíos de los Boy Scouts para conseguir la mochila grande, o a veces también para ciertos desafíos diarios, o tal vez simplemente estabas pensando en hacer una sesión de fotos súper picante y cachonda para poder mandarle unas bonitas fotopollas a tu familia, para felicitarles la Navidad, el Día del Padre o lo que sea, para que quieras la cámara o qué uso pretendas darle no es de mi incumbencia, eso es cosa tuya y solo tuya, yo solo estoy aquí para enseñarte la forma más fácil y rápida de conseguirla, así que venga, dejémonos ya de intros sexys y vayamos al grano. Lo primero que debes hacer para ir rápido y no volverte loco buscando es reclamar el terminal personal que nos dan gratis en la tienda atómica. ¿Qué? ¿Que no sabías que en la tienda atómica regalan un terminal personal para el camp? Pues ahora ya lo sabes, reclámalo y construyelo en tu camp. Después de eso, úsalo y haz lo que ves en pantalla. Esto nos desbloquea una pequeña misión donde supuestamente debemos investigar a un tipo sospechoso. La ubicación del tipo es aleatoria, puede salir en muchos sitios distintos, el parque acuático, algunos monumentos, etcétera. En mi caso apareció aquí. Una vez sabes dónde está, vas y requitas sus cosas. Entre esas cosas habrá una holocinta, una lista de tareas pendientes que nos desbloquea otra misión y una cámara de fotos rota. Una vez tengas esa cámara en tu poder, debes ir a un banco de trabajo para reparaciones. Ir a la sección donde pone cámara y usar la cámara rota junto a otros materiales como adhesivo, adominio, muelles, plata y vidrio que te harán falta para fabricar tu propia cámara de fotos. Y en principio, podría parecer que ya está. Los rollos de película o carretes los tienes que fabricar aparte, pero la cosa no se para aquí, porque puedes mejorar la cámara añadiendo de un potente zoom. Si haces otra pequeña misión que consiste en fotografiar una serie de lugares de Apalachia, una vez los hayas fotografiado todos, te van a dar un plano que deberás aprender y con el cual aprenderás a mejorar la cámara añadiendo del zoom. Una vez lo tengas aprendido, vas a un banco de trabajo para reparaciones y modificas la cámara. Y listo, ya tienes tu cámara Pro Snap Deluxe mejorada con la que sacar fotos a tu tiplén sin necesidad de entrar al modo foto del juego y con la que podrás hacer las mil y una fotos que nos piden los desafíos de los Boy Scouts para conseguir la mochila grande y algunos de sus módulos. Pero bueno, eso de la mochila grande creo que es tema para otro vídeo. Y bueno, espero que os haya sido útil. Antes de despedirme os recuerdo que he habilitado las opciones de dar super gracias y haceros miembros por si queréis apoyar el canal de forma más activa y enérgica, en plan patrocinadores o algo así, que los travestis y las drogas están muy caras y de algún lado tengo que sacar la pasta. Y quisiera mandarle un besazo en toda la boca y una succión anal a toda la gente del Twitch que me ayudó con la realización de este vídeo. Marc, Afrodita, Zats, Tommy y también a Cabe, por tocarme los huevos a dos manos. Y a todos los que me dejo porque mi cerebro no da para más. Y también a Galachian Chupenda por ser el patrocinador oficial del canal, al igual que a Zeref, por ayudarme con las miniaturas de los vídeos. Gracias buena gente del yermo, sois mejores que la metanfetamina azul. Si tú no me sigues en Twitch, no sé si es que esperas una invitación o qué, anímate, nos lo pasamos pipa por ahí. También podéis visitarme en mis redes sociales donde suelo publicar cosas que rozan la ilegalidad y que suscribiros o darle a like no sólo es gratis, sino que además al hacerlo entráis en el sorteo de una succión anal con aspiradora industrial para limpiar jardines. También podéis compartir con vuestros amigos si os ha gustado o con vuestros enemigos si os ha parecido una santa mierda. Y en la caja de comentarios podéis dejar tantos insultos como queráis. De hecho, si no tenéis nada que comentar pero me queréis ayudar con el puñetero algoritmo de los cojones, podéis escribir la frase, prefiero la foto de un pollo que la foto de una gallina. Y así sabré que cuento con vuestro apoyo. En fin, sed buenos y así no habrá tanto cabrón suelto por ahí. Os ha informado Murphy Downstroy, el morador del refugio. Nos vemos por el yermo. Sayonara. ¡Gracias!